Último momento. Gracias, Alan Paul, televidentes de HCH Medianoche. En efecto, tal y como usted lo da a conocer, ubicados a esta hora desde el kilómetro 12, carretera que de Tegucigalpa conduce a la zona sur de nuestro país. Lamentablemente, un accidente en motocicleta ha dejado el saldo de una persona fallecida. La mujer ha quedado en medio de un pavimento y eso es el motociclista, se nos ha informado. Y su pareja ha sido trasladada al hospital escuela. Una mujer ha sido trasladada al hospital escuela, mientras que el caballero, conductor de una motocicleta, ha quedado sin vida justamente en el carril que viene de la capital hacia el sur. Ya ha sido tapado con una cobija y las autoridades están acordonando la escena para que posteriormente el equipo de levantamiento pueda hacer el respectivo levantamiento. Bueno, vean ustedes, han quedado los tenis, el casco también y algunos escombros de lo que fue la motocicleta en este sector. Lamentablemente, hasta ahora se desconoce contra quién habría sido este fatal accidente de tránsito que deja a este motociclista sin vida en la carretera al sur, justamente en el kilómetro 12. Ya solamente está habilitado un carril, compañeros. No hay paso vehicular para los dos carriles. De hecho, se estaba formando un poco de tráfico en el carril que viene de la capital porque las autoridades de vialidad y transporte únicamente están dando paso a los vehículos por turno. Están dejando que pasen vehículos de un extremo y en un lapso de tiempo pasan del otro lado. Pero aquí las autoridades ya están acordonando todo el perímetro y se espera que las autoridades de levantamiento puedan llegar hasta este lugar para realizar el mismo. Hasta ahora se desconoce la identidad de esta persona fallecida. Una vez ingrese al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, les daremos a conocer la identidad de esta persona que ha perdido la vida en este sector de la carretera que conduce al sur de nuestro país. Pendientes, compañeros, porque en la colonia Kennedy se registra también la muerte de otra persona por lo que nos estaremos trasladando desde este sector hasta este punto de la capital para seguirles informando de muertes que se dan en la capital de la República. A bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con las imágenes de Mauricio Pavón a esta hora. Compañeros, yo retorno con ustedes a los estudios.